Hola, niños. En el módulo de control y tratamiento de las infecciones intrahospitalarias, vamos a prepararnos en aislamiento, las técnicas y su finalidad. El objetivo es reconocer y recordar los diferentes aislamientos y sus finalidades. Primero, se les recuerdo que lo que es un aislamiento, es un procedimiento, conjunto de procedimientos que se aplica a los pacientes que padecen una enfermedad infecciosa. Ahí hay un, está clarito, a los que padecen una enfermedad infecciosa. Y segundo, la duración del aislamiento va a depender del tiempo que va a tardar el paciente en curarse desde el punto de vista clínico y bacteriológico. De eso va a depender. En esta foto observamos un aislamiento donde se le está dando la atención a un paciente. La finalidad, hay aislamiento común y aislamiento protector. El aislamiento común es separar a los pacientes contagiados para que no transmitan enfermedades a los pacientes sanos. Y el aislamiento protector es separar a los pacientes inmunosuprimidos o sanos, entre paréntesis, porque son pacientes con leucemia, con cáncer que no están infectados, para protegerlo contra la eventualidad de adquirir una enfermedad transmisible que lo va a maltratar más a ellos y lo puede llevar a la muerte. Normas generales de un aislamiento común y corriente en relación a la habitación del paciente. La puerta siempre cerrada y debidamente identificada. Como ya lo había dicho, en los hospitales están identificados los aislamientos con colores y dando la indicación que es lo que tú tienes que usar para entrar a ese aislamiento. Utilizar técnicas de doble bolsa cuando haya que retirar desechos, desperdicios u objetos. Mantener en la habitación solo los instrumentos necesarios para el paciente, como por ejemplo, aparatos de presión, un termómetro que van a ser individuales. El paciente solamente lo tiene que usar. Desinfección concurrente y terminal en todos los materiales que tiene el paciente adentro, la cama, el baño, etcétera, tiene que ser muy escrupulosa. En relación con el personal que va a atender al paciente, el lavado de manos, por supuesto, al entrar y salir de la habitación. Usar siempre bata, mascarilla, guantes, gorros y calza cuando lo amerite según el tipo de aislamiento. Tratar todos los instrumentos utilizados con el paciente con el método de desinfección o esterilización más adecuado después de que el paciente esté de alta o durante el paciente que esté hospitalizado. También se mandan todos los instrumentales a veces a esterilizar. En relación con el paciente, él debe usar todos los desechos que son, o sea, todos los alimentos que llevan, plato, vajilla, todo, desechable. Utilizar al paciente para su distracción materiales que sean desechables y fácil de desinfectar. Enseñar y recalcar medidas de higiene como el lavado de manos, eliminar los esputos en pañuelos desechables, que no elimine la basura al suelo. Evitar que el paciente se sienta aislado, ya, ir a visitarlo, preguntarle cómo está. Las visitas que reciban deben también cumplir con las medidas de higiene y de protección y educación por parte de ustedes. Ahí hay un aislamiento, el paciente. No importa, está viendo hoteles, no sé, ahí. Los tipos de aislamiento. Los aislamientos se pueden realizar en domicilio y los tipos de aislamiento hospitalario los vamos a ver ahora. La forma de mecanismos de transmisión van a ser los tipos de aislamiento que vamos a ver en el hospital. El aislamiento protector, que ahí vamos nosotros a proteger al paciente que tiene una enfermedad de cuidado, como les decía, leucemia, un cáncer u otro. Nosotros les vamos a trabajar con el aislamiento protector. En el aislamiento respiratorio van a estar todos los pacientes que tengan problemas respiratorios como TBC u otros, bronneumonias, etc. En el aislamiento estricto, ahí vamos a tener la rabia y ahora el COVID, que está muy de moda. En el aislamiento entérico vamos a tener todos los problemas gastrointestinales como el cólera u otros. En el aislamiento cutáneo tenemos la sana, grandes quemados. Y en las precauciones universales, ahí vamos a tener pacientes que tengan que protegerlos nosotros contra la sangre, los cortopunzantes, los fluidos corporales del paciente, etc. En el aislamiento protector, como ya decíamos, se aísla a los pacientes especialmente susceptibles o inmunosuprimidos sometidos a distintas terapias terapéuticas, adoptando medidas que impidan que este paciente se vaya a infectar. En el aislamiento respiratorio se va a prevenir la transmisión de enfermedades que se diserminan por vía aérea, por gotitas. En el aislamiento estricto, que es el más severo y el que requiere más medidas drásticas, ahí nosotros lo vamos a tener que proteger por vía aérea, por contacto directo y por vía cutánea o fómites. En el aislamiento entérico, nos vamos a proteger con toda enfermedad que se transmita directa o indirectamente por excreciones o heces contaminadas. En el aislamiento cutáneo-mucoso, vamos a prevenir la transmisión de infecciones cruzadas producidas por heridas infectadas, quemaduras infectadas o grandes drenajes con material purulento. Y en las precauciones universales, toda persona que esté transmitiendo por vía hepatitis, sida, que tenga problemas en su sangre, por la eliminación de secreciones, nosotros vamos a tener que protegernos mediante las precauciones universales. Bueno, en la categoría de aislamiento, ahí te va a indicar, hay una foto acá, que ustedes la pueden ver, cada aislamiento tiene cómo yo tengo que entrar ahí, si tengo que usar la mascarilla, si me tengo que colgar botas, si tengo que usar delantal. Ustedes lo ven ahí y van a sacar la conclusión qué es lo que pueden hacer y van a aprender mucho mejor. Y para un ingreso o un aislamiento, siempre ingresar con el mínimo de elementos, la ficha queda afuera, los médicos y personas que usen delantal deben sacárselo y dejarlo fuera, ponerse mascarilla si se requiere, lavarse las manos siempre, antes de atender al paciente, volver a lavarse las manos, en la salida del aislamiento, sacarse los guantes, eliminar el delantal en un lugar que está indicado, lavarse las manos, eliminar las mascarillas y salir de la habitación. Eso sería todo. Muchas gracias.